¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cartagena en forma de juegas StainsGate! Hay dos series con un S y se va de StainsGate al Spider-Man. Soy de PrimerGuy. Pich, sí estaba aquí. Otamón. ¿Y para qué es Pich? Cricetina, reporte el estatus de esas traducciones. O sea, no mames, déjame de hablar así. Sí, o sea, es pretencioso y annoying como el demonio. ¡No sé pronunciar las Ss! ¡Demonio! ¡Hi Hitler! Mayuri tomó una pose linda como de idol y sonríe por alguna razón. Este, Krisu-chan, como la amiga de la infancia de Ocarin, prometo que te acostumbrarás cuando habla así eventualmente. Ay, pero, o sea, amigui, espero que no se tome 10 años. Así que está diciendo que quieres quedarte conmigo 10 años más. En otras palabras, quieres trabajar en este laboratorio por el resto de tu... Era sarcasmo, pendejo. ¿Get it? O sea, sar-casmo. ¿No? Me adoras. ¿Sí? ¡Oh! ¡Me adoras! ¡Ya me quiero! ¡Sentada! ¡Deme tu reporte, Cruzudina! Si no lo haces, te llamaré una forchanneler. ¿No la escuchaste desde la primera vez, pendejo? Ella me ve feo otra vez. Mi sangre se me pone fría. O sea, Pepa, he estado trabajando en las relaciones cuando he tenido tiempo, pero... Por lo que llevo, no he visto nada nuevo sobre los viajes de tiempo. Parece que los sur... Está... Tienen su... Su problemi... Está... Tienen... Le está costando trabajo para encontrar una solución. Tal vez... Ellos tienen que esperar otros 24 años, como Titor dijo. Daru. Daru. ¿Cualquier otro resultado, Daru? No. Bueno... Parece que CERN está a la mitad de... Está a la mitad de un gran proyecto con este... Con el Large Hydron Collider. En su máxima operación. DLHC. 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 Están ahí las letras, Daru, por favor. No me hables en palabras complejas. Están ahí tratando de ver si puedo cortar... Eh... I can cut... Bueno, puedo entrar y quizás... Usarlo secretamente. No mames. El LHC, no jodas. No mames. O sea... ¿Qué? No way. Bueno está. Siente que me di cuenta. Nuestro Lab Mem 000. Kurisu está paralizada. Honestamente, yo también. ¿Es bueno? ¿No es increíble? No es increíble. No es increíble. Es indignante. Escandaloso. 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 O sea, super hacka. ¡Qué monstruo! Y seguro que es una referencia a... ¿Máscaras de vidrio? Una cita sobre un clásico clásico. Un manga clásico sobre máscaras de vidrio. Usado para expresar... A ver, espérate. ¿Máscaras de vidrio? ¿Yoyo? No. Es una máscara de piedra. Sí, yo sé. No es como la... No sé si se refiere a las máscaras de teatro Kabuki de este... No, porque tiene que ser anime. Sí. Kabuki es madera. Hay un manga llamado Glass Mask. Es un manga shoujo escrito por Susue Miyuchi en el 76. Wow. De hecho, sí, mira. Ahí tiene una... Sí. Wow. Bien old school, la Karistina. De hecho, sigue, güey. No mames. Sí. Tiene 49 volúmenes. ¡Oh, Dios! Es un yo-yo para chicas, güey. ¡Qué chido! Sí, y el escritor sí. Susue sí es mujer, de hecho. Sí. ¿Es mangaka? Mangaka, mujer. Nice. Glass Mask, que es la... Es como Death Note, o sea. Dios mío, esa vieja es... No mames. ¡Es un monstruo! Parada. ¡Oye, Cristina! ¡Oye, Cristina! ¿Estás haciendo eso a propósito? O sea, ¿haciendo qué? Es como la pendeja que dice pura referencia de los Simpsons. A la grande le puse cuca. Si hayas una Forch Channeler, no hay duda de eso. Anyway... ¡Que no está güey! ¡Que no está güey! Bueno... Bueno, como sea... Solo lo estoy diciendo... Solo lo estoy haciendo por... Chistoso. ¿Por qué sí? Me estoy haciendo chistoso. Me estoy haciendo chistoso. Me estoy haciendo chistoso. No es como si no tuviera una razón para usar LHC. Suena como que las cosas se están viendo bien suaves. ¿Cuándo empiezas a empezar la fase 3? ¿Cuándo empiezas a empezar la fase 3 de la operación? ¿Cuál fase 3? ¡Puta madre, Daru! ¡Puta madre, Daru! ¡La información más secreta y prohibida de ZERN! Vamos a liberar... La oscuridad oculta adentro la vamos a liberar. En japonés, por favor La base de datos De la IBM es 5100 Estoy pidiéndote que empieces a hackear Te estoy preguntando Si ya empezaste a hackear la UN Daru hace No podemos, ¿recuerdas? Dijiste que solo necesitábamos Era... Todo lo que necesitábamos era una IBM 5100 nuestra Sí, ese es el problema No podemos hacer nada sin una ¿O sea qué? Parada Pues no tenemos, ¿no? Otra vez, siento que estoy desconectado Creo que hemos cambiado el tiempo La conversación no está haciendo sentido Pero tiene... ¡Oh! ¡John Tetas! Pero tienes una IBM de 5100 ¿No has empezado a trabajar en ella? ¿Eh? ¿Desde cuándo tenemos una? ¿Tienes una? Verga Por eso no hay... Fue el salchichón Y veo el salchicha Confundido Veo a Kurisu y a Mayuri Mayuri se ve confundida como siempre Kurisu me ve a los ojos Y hace... Con los hombros Esa primera vez que lo escucho Imposible Esto no puede ser Voy hacia el cuarto de desarrollo La IBM 5100 que presté de Yanabayashi Del santuario Debería estar adentro En una caja de cartón Y pesar 25 kilos Demasiado pesado para que una persona lo cargue Pero cuando miro No está Ya no está donde la dejé La IBM 5100 Estaba justo ahí ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Todos me ven con una sorpresa ¿Por qué están viéndome todos así? La legendaria PC que fue donada Al santuario de Yanabayashi Todos la vieron ¿Recuerden? No recuerdo Donado de santuario de Yanabayashi Eso es estúpido ¿Estás seguro que no tomaste drogas? Hace calor estos días La desesperación me jala como si fuera arena movediza No podemos hackear la base de datos sin una IBM 5100 ¿Quién la robó? ¿La organización? ¿Cern? ¿Los multiversitajes en el tiempo que hice? Cern no es una posibilidad Tal vez se dieron cuenta de que nuestro hackeo Y robaron la IBM 5100 de nuestro laboratorio ¡Nay, nay, nay! ¡Aguila! Yo creo que fue cuando fue lo de Moeca No, con Luca Ella era su altar Aún si se pudieran robar la IBM 5100 de laboratorio No se podrían robar las memorias de Daru y Mayuri ¡Qué pedo! ¿Por qué no contó a Chris? Ella la vio, ella la cargó ¡Qué yu, Moeca! Tal vez debería checar con ella primero ¿Podría alguien más que Moeca haber robado la IBM 5100? Considero las posibilidades El próximo nombre que viene a mi mente es No me digas que fui Jun Tetas Pero claro El objetivo de Tetas es obtener la IBM 5100 Y ya había contactado con él varias veces Pero ¿cómo tuvo mi información personal? Siento que está muy cerca Mientras intento decidir si envío otro mail Chris Sue me dice que me calme ¡Támate! Una chica de secundaria Me está Chidiando ¡De preparatoria! Me está regañando Se atreve a deburlarse ¡De mi hijo! ¡En que me ney! Irritado Explica el propósito de la IBM 5100 Y cómo es que obtuvimos una Durante ese tiempo envió Un mail a Moeca para confirmarlo Obtuve una IBM 5100 ¿Sabías? A ver, a ver La IBM 5100 Tal vez desapareció como resultado De alguna de los cambios Que alguien hizo en el pasado Y por eso te amo, Chris Eres la única inteligente aquí ¡La única! ¡De hecho! ¡Oh! ¿Así que me crees? O sea, a ver Papá Esta es mi perspectiva Todos los emails que enviamos Fueron muy triviales Este Había ese que mandamos Cuando por primera vez Nos dimos cuenta Que onda Foneka-chan Era una máquina del tiempo, ¿verdad? Ese que dijo Ocarim Que Ocarim Es un pervertido Y durante este Estos experimentos De la D-Mail Enviamos muchos Desde el teléfono de Okabe Pero eran Dos Substanciales Entonces no creo que Podríamos cambiar algo Desde el pasado Yo mandé Dos Cuando estaba tratando De ganar De ganar una partida A Faris Hubo uno más El primer mail Okabe Que accidentemente envió Y que decía Que estaba muerta Pero desde mi perspectiva Enviamos muchos más Verga Que era de medio tiempo No, dice que eres Medio creepy O sea No mames O sea Está medio Lupis esta niña A ella A ella le Me gusta Ella me gusta Es linda Como si tuviera Una pequeña hermanita No es adorable Me acuerdo que me quitaron una Pero tengo que cuidarla Nada más Esa es una cosa Que tengo que Faltar trabajo No mames Tiene una relación Esa es hermana normal Hermana japonesa Me animé ¿Quieres decir Que mandaste Lo de la lotería Y como Luka Compró el ticket Con los números Pero no ganó Ah, ¿verdad? Nadie Aparte de Okabe Recuerda lo que Que él envió No mames Pero está la prueba De que llegaron Los boletos Pero se los mostré A ustedes después Aún estaba En mis Mis correos De llegada De mi teléfono Estábamos Tan cerca Estábamos Estábamos Tan cerca ¿Eso es todo? No Hay más Mueka y Lukaku Cada una envió Un Demale O sea Right Es cierto Es lo que tú decías Pero Hashina Mayuri-san Y yo No recordamos Nada de esos Chingada madre Ah A Mayuri Le duele la cabeza Sómate Yo ya les dije Chicos Soy el único Que puede Estar de acuerdo Suena muy raro Puede mantener Esas memorias Pero como el mundo Cambia Entonces De acuerdo A tu perspectiva ¿Cuándo La Iven X5100 Desapareció? ¿Acaso sucedió Así como De ganado O sea voy Así de Puff O sea ¿Cuándo fue? Suena tan cruel Cuando te arruces ¿Por qué? Porque dices Puff Desde la nada Perdón ¿Por qué? De puff ¿Cuándo fue la última vez Que recuerdas? ¿Cuándo fue la última vez Que la viste? ¿Cuándo fue? Pues Puuuus 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 Son un desmadre Pasemos Repasemos los eventos Que llegaron para que obtuviera la IBN 5100 Escuché que Faris era una maníaca de PC retro Que sabía sobre la IBN 5100 Lo aprendí que hace 9 años Ella donó una IBN 5100 Al altar de Yanabayashi Le pregunté al papá de Lukaku por ayuda Y él Me lo prestó la IBN 5100 Justo así Misión cumplida Al menos Faris y Lukaku deberían recordar lo que pasó Debería llamarles Primero Lukaku No soy yo Puuuus Puuuus Por eso está abajo Videollamada Gracias Hola Okabe-san Este Por favor olvida lo que viste el otro día Vi Vi algo Mi Cosplay Nunca lo olvidaré Sobre a Lukaku que está no embarazada Por la cosa Y sin ninguna razón No embarazada Más importante Tengo una pregunta sobre la IBN 5100 La Ojo Rajito 5 IBN 5100 Fue hace 9 años Alguien Dedicado a las PC retro Alguien dejó una PC retro En el santuario de Yanabayashi Esa Esa ¿Sabes algo? ¿Sí? ¿Sí? Él recuerda Lukaku realmente recuerda Es una niña de verdad Justo hace poco Fui al santuario buscándola ¿Verdad? Y entonces pregunté A tu viejo Si me la prestaba ¿Verdad? ¿Eh? Verga Yo no En verdad No recuerdo nada Como eso ¿Nani? Es otro efecto De camión del pasado No shit La IBN 5100 Estaba en el santuario ¿Verdad? ¿Está ahí ahora? Eh No sé los detalles ¿Dónde estás ahora? ¿Tu viejo está por ahí? No Demonios Ok Perdón por llamar tan Llamar tan repetidamente No hay problema Perdón que no pude ayudar Por cierto Ni un adiós Por cierto ¿Qué tienes ahí abajo? ¿Tienes bubis? La IBN 5100 Estaba en el altar de Yanabayashi Es un mecho Y debe seguir ahí Y Lukaku sabía eso Debo checar Si está ahí o no Ve a Yanabayashi Sí ¿Podría la IBN 5100 Haber regresado al santuario? Ve a Yanabayashi ¿Acaso esa enorme PC retro Le salieron piernas Y se fue trotando Ay no más Esa es una imagen Que eso es tonto Pero las gelibananas Fueron transportadas Fuera del microondas Mueca también Instantáneamente Se movió de laboratorio O algún lugar más Güey No es lo mismo Estúpido Idiota No está de transportación Cambias el pasado No leí la última línea No me importa Luego es Faris Por cierto El güey No le he dicho A Faris No sé No ha llegado No le he dicho A Faris Mi número de teléfono Tengo miedo De que Si hablo de ella En el teléfono Ella me jalará Así que solo hay Una opción Mayushi Debo contactar a Faris ¿Eh? Un maclér Una hamburguesa No es un maclér Mayushi está comiéndose un taco No es un taco Es un apaguecito Relleno de No sé Soy inculto Le parece Inculto Curizú Ella debería haber Se golpeado algo En el refrigerador Cuando no estaba viendo Debería haber metido Algunos tacos En el refri Cuando no estaba viendo ¿Quieres uno Karen? Están deliciosos Tus tacos Eclers Ahora que lo menciono Curizú y Daru También están comiendo tacos Eclers Tacos Eclers Es una marca ¿Pero creen ustedes Que no tienen Ninguna preocupación En el mundo ¿Verdad? Algunas cosas Loquísimas Están pasando aquí A lo mejor En tu pequeñita Cabecita de bosque No necesitas Estar apanicado Si hay algo que a mí Como Premier Me frustra Y me llena de desesperación Este tipo de tramas Tú como Como Este Público Sabes que este güey Tiene razón Sabes el camino del tiempo Pero como nada más Él recuerda Los demás no le creen No sabes cómo Me frustra cuando pasa eso Y estoy nada más esperando A que le crean Así me pasa Por eso me enganché Con la serie Del escudo Porque es como Nadie le cree que el güey No violó a esa chava Y que lo engañó Y es como ¡Oh! Pero él tiene razón! Yo creo que en algún momento Faris-tan es... Este... No, no sé Perdón Está quitando su picho Este... Faris-tan ahorita Tiene el día libre Bien hecho, Daru Saber los horarios de Faris Mejor que cualquier Trabajadora de ella ¡Puerco! De nada Te doy el título De acosador de Faris Me das asco Sabes su número de teléfono Sabes su número de teléfono ¿Verdad? Ve si puedes llamarle Ok Mayuri saca su teléfono Y hace una llamada Después de una corta espera Mayuri sonríe Faris-chan ¡Buenas tardes! ¡Nyan! Es Mayushi ¡Nyan! 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 ¡Qué bonito es una Kurisu! ¡Eres tan linda Haciendo nyan! La primera vez que Kurisu Escucha a Mayuri Hablar Nyanyaniesco Perdón por molestarte En tu día libre Ocarin dice Que quiere contarte algo ¿Quieres hablar con él? ¿Eh? ¿Sabes Ocarin? ¿Conoces a Ocarin? ¡Ah! Kamanei ¿Quién es Kamanei? ¿De qué chingado Están hablando? Por cierto Faris es la única persona Que me llama Por mi nombre real ¡Juan Kamanei! Estoy agradecido por eso Pero aún así Me hace enloquecer Te lo voy a pasar ¿Ok? Aquí tienes Ocarin Recuerden Tenemos que ver Cada parte Del proceso de una llamada ¿Qué le pasa a su hombro? No sé ¿Tiene pezón su hombro? O es un hongo Lo que tiene No veas el tumor de Faris Toma el teléfono de Mayer La cara de Faris Está en el SD Ella está usando Sus orejas de gato Aunque es su día libre ¿Ushalo? Soy yo ¿Es una deformidad? Juan Kamanei Y viendo las deformidades de Faris Les damos gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Y darle click a la campanita Que está junto al botón de suscripción Para que no se pierdan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Cargans Forever Juega ¡Stay Skato! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!